En primer lugar, me parece importante reconocer que nos encontramos en un momento que demanda la existencia de un nivel básico de acuerdo y de compromiso de todos los actores sociales involucrados en las estrategias de transformación de las políticas educativas. Construirlo permitirá que el proceso inicie, se concrete y consolide en el tiempo. Esta afirmación, sobre la que podemos estar de acuerdo en términos generales, significa que la concertación sobre políticas educativas no puede ser un proceso exento de dificultades y conflictos. Muchas reformas educativas en el mundo lo han mostrado y esa circunstancia es referente y aprendizaje. La concertación obliga a cada actor social a discutir y negociar públicamente sus perspectivas. Su expresión puede tener muchos formatos. Considerar que las formas de exponerlo deban ser únicas, clausura las diferencias de expresión y sus opciones. La responsabilidad de convocar a todas las partes a que negocien, dialoguen, concierten, recae en las instituciones del Estado, a quienes les toca manejar la tensión entre todas las perspectivas, incluso representar aquellas que no están reconocidas en los organismos corporativos. Desde el 2013 hemos escuchado las diferentes razones que sustentaron la definición de la reforma que hoy se propone superar. Retomar la rectoría del Estado, establecer reformas estructurales orientadas a incrementar la productividad y el crecimiento económico, actuar frente a la ausencia de logros sustanciales en calidad de la enseñanza, en los aprendizajes de los alumnos y en su impacto en el desarrollo social del país, o que la gobernanza del sistema había entrado en fase de agotamiento. Estas referencias generales se concretaron específicamente en que los niños no aprendían lo que debían aprender y los maestros no enseñaban lo que debían enseñar. Sobre esta última afirmación me permitiré detenerme. Los maestros no enseñaban lo que debían de enseñar porque las instituciones de origen, las escuelas normales no los estaban preparando para el perfil y los contenidos que el plan de estudios se proponía desarrollar. Los mecanismos de actualización fallaban y la distancia entre la preparación docente y las exigencias de aprendizaje a desarrollar se ensanchaban. Los docentes en ejercicio habían ingresado al sistema mediante mecanismos opacos y discrecionales de contratación. La forma de enseñanza de las aulas de nuestras escuelas se concentraba en un modelo tradicional de memorización y apatía distante de las nuevas alternativas. Así, se instaló sobre el docente la premisa de la sospecha, al considerarlo el principal responsable de la fallida conducción del sistema. Se estructuró entonces una lógica que incautó todas las posibilidades de interlocución con los docentes. Recordemos que el mecanismo ni siquiera reconocía el derecho de apelación. Para este proceso de juicio, se estructuró un entramado de complicada estructura que en poco tiempo y sin posibilidades de discusión se generalizó. Ni las escuelas normales señaladas como responsables de la tragedia tuvieron posibilidad de réplica, ni la valoración seria de lo que sucede en las aulas en sus múltiples y variadas expresiones fue reconocido como atenuantes, condicionantes o limitantes de este juicio. Una vez extendido y aplicado el proceso, se confirmó la sospecha bajo la forma de agrupaciones que más que calificar una práctica, establecieron un estigma. El signo de la amenaza estaba identificado y podía separarse del resto. Esta es, desde mi perspectiva, la premisa de partida dirigida sobre los docentes, explícita e implícitamente que configura una de las partes de la reforma y que la nueva propuesta intenta superar. En el documento de dictamen de las Comisiones Unidas, se reconoce que las y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo que contribuyen a la transformación social. Esta fase intenta resarcir o reparar la acusación de la premisa anterior. Antes eran los culpables del desastre, ahora son los protagonistas. Tal vez ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, la admisión, particularmente al ejercicio docente en preescolar y primaria, se mantiene sobre procesos de selección, a pesar de dos cambios recientes en los planes de estudio de las escuelas normales, determinados por el Ejecutivo Federal. Esto no parece suficiente garantía para el ingreso al ejercicio. De la misma forma, se mantiene obligación de selección y la promoción y el reconocimiento a la función directiva y de supervisión, a pesar de que ambas actividades requieren experiencia en los intrincados laberintos de la gestión escolar, que no siempre se comportan como dicen los documentos, actividades que no pueden reducirse al liderazgo, la aplicación de normativas o la fiscalización de prácticas. Además, la formación en las escuelas ornuales no habilita para esta actividad. Es el cotidiano el que hace estas figuras directivas. En nuestro país, ser directivo o supervisor ha sido una actividad paralela que se prepara con el tiempo y la experiencia. Y si no, había que preguntar a los docentes de escuelas multigrado que realizan ambas funciones por el precio de una. Como nota a pie, también se extraña la referencia a los asesores técnico-pedagógicos. Figura que en este momento existe y que no corresponde a la función directiva o de supervisión, sino que fue definida como de acompañamiento, específicamente en dos áreas particularmente sensibles, español y matemáticas. ¿Existen o dejarán de considerarse en el escenario que se dibuja? ¿Qué pasará con ellos y qué valoración se hace de su actividad en el nuevo entramado? Con lo anterior, desde mi lectura, no encuentro muchos elementos que puedan reconocerse como un cambio en la perspectiva de base. De alguna manera, la sospecha solo se atenúa. Los egresados de las normales siguen considerándose insuficientemente preparados para el ejercicio en las escuelas públicas. Por ello, es necesario capacitar y actualizar a los docentes, así como diagnosticar su acción. Nuevamente, algunos no lo harán bien, por eso requieren atenderse. Aspirar a cambiar el enfoque de esta perspectiva significa, desde mi punto de vista, dos cosas. La primera, reconocer antes que los docentes en nuestro país hacen muchas cosas bien, las cuales sabemos poco, los políticos y los investigadores en educación. Estas acciones positivas han hecho caminar al sistema y hacen transitar a niños y jóvenes en situaciones adversas por diferentes niveles. La segunda, admitir que el rendimiento académico, logro educativo o desarrollo integral de los educandos, como dice la propuesta, tiene una naturaleza multideterminada. Se compone de variables macroeconómicas, vinculadas a las decisiones económicas del país, a los contextos en los que viven y se desarrollan las familias y los individuos, antes de llegar a la escuela, al aula y a los docentes. Sin olvidar con ello que muchos de esos docentes provienen, trabajan y viven en esos contextos adversos. Desplazar el punto de partida de este tema en particular significa reconocer que las escuelas normales forman docentes con planes y programas determinados por el Ejecutivo Federal y que esto significa que la formación docente es asumida como un campo profesional que requiere formación especializada, es decir, se aprende a ser docente. Si se aprende a ser docente en instituciones públicas del Estado, entonces comprobar dos veces esa capacidad de enseñar al acreditar los estudios y al concursar por una plaza, mantiene la sospecha sobre alguna falta, falla o inconsistencia. Aún cuando esos docentes se formaron y practicaron en todo su trayecto formativo en escuelas públicas del país. Admitir que la contribución de los docentes a la transformación social y su reconocimiento como agentes fundamentales del proceso educativo no sólo depende de materiales didácticos, infraestructura o mantenimiento de las escuelas. También depende de la coherencia de las políticas sociales y económicas, de sus condiciones de vida y salariales, de la consistencia en los lineamientos de gestión y administración educativa y de la congruencia de los planes y programas de estudio con los que trabajan. Que por cierto, en un acto de total inconsistencia, nada se dice en los transitorios y queda pendiente por saber si ese galimatías con el que hoy trabajan los docentes mantendrá su curso o se modificará. Ni una palabra al respecto en el dictamen, en los puntos enunciados por el secretario o en las preocupaciones de las diferentes fracciones. La estructura que se estableció para compasar la Reforma 2013 estableció muchas acciones para la concreción de sus objetivos. Escuelas al 100, los fondos de aportaciones para la nómina educativa y el gasto educativo, los FONE, las escuelas al centro, el nuevo modelo educativo y la autonomía curricular bajo la forma de reglas de operación y lineamientos. Sobre todas ellas, no es claro si están incorporadas automáticamente en el enunciado de abrogación de la reforma o quedarán expuestas a interpretaciones, se eliminarán, que la sustituye y se quedan cuál es la razón. Finalmente, reconocer que si algo es considerado socialmente necesario, tiene que ser posible. Pero ambos, necesario y posible, están asociados a un proyecto social y político. La concertación demanda el encuentro de un proyecto social común, el cuidado en sus referentes y la escucha de todas las voces. Insisto, aún aquellas que no están representadas en los grupos de discusión, que acaparan la mirada o arrebatan la palabra. Cuando se aspira a no dejar ni una coma de la Reforma 2013, esto significa ambicionar un punto y aparte y no unos puntos suspensivos. Gracias. Gracias.